¿Qué tal? El día de hoy voy a jugar Iratus, Lord of the Dead. Este es uno de los juegos muy similares a Darkest in June. Definitivamente es como la versión apuesta. En Darkest in June tú eres los aventureros. En este juego tú eres el Lord of the Dead. Me llamó mucho la atención a los primeros videos que vi en stream acerca de este juego. Es bastante oscuro. La mayor diferencia que hay entre Darkest in June y este juego es que aquí los esbirros se hacen con partes. Es decir que para crear un zombie necesitas tres partes de distintos seres. Para crear un Dark Knight necesitas igual tres partes de distintos seres. Las partes las tropean a los humanos. Cada vez que metes a un humano obtienes partes. Bueno, las dinámicas son por turnos. Cada personaje tiene un turno y tiene un ataque que se puede ejecutar en ciertas zonas. Y ataca a determinadas zonas en el enemigo. Por ejemplo, el esqueleto que ataca en la primera zona. Estos son los distintos tipos de daños. El rojo es daño físico. El azul es de estatus. El otro es terror. El otro ya no. Al parecer la Banshee hace ataques de terror. Están los niveles de Sanity. Exactamente la misma dinámica que Darkest in June. La Sanity es como la salud mental. Cuando la barra llega a cero. Pues dispersos debuffs van a empezar a aparecer. Ataca al corazón que es multisistentánea. Debuff de ataque. Debuff de cordura. Van a empezar a tomar decisiones irracionales. Atacar a los propios aliados. Correr. Retirarse. Negarse a atacar en un turno. Eso es lo que pasa con Sanity. Y al parecer el zombie. Que es el que nos dan en el tutorial. El zombie y la Banshee son los del tutorial. Uno es ataque físico. Y el otro es ataque psicológico. Es que la Banshee no hace nada de daño. Pero afecta nada más la barra azul. Que es la barra de cordura. La verdad pues en el primer escenario no es muy útil. Yo creo que... Vamos a probarle otro ataque. A ver que hace. Este al parecer cambia de posición al monstruo. Lo hace avanzar uno para adelante. Smite. Que al parecer es un ataque doble. Tiene probabilidades de hacer un ataque doble. El primer ataque del zombie es un ataque que ignora la defensa. No me gustó la Banshee. Y la verdad siento que debería tener un poco más de ataque físico. Y los personajes son bastante oscuros. Y como pueden ver se ha puesto un poco rojo. No sé por qué se pone rojo. Es el daño que recibiste. Y yo creo. Como pueden ver la animación está muy por arriba de Dark Stone John. Y en Dark Stone John todo es como tipo cómic. Aquí es como animación a 3D. Está bastante interesante. Y lo mejor es que es un juego que requiere pocos requisitos. Yo estoy jugando en una laptop. Igual el juego pasado. El de los Furries. También es en el laptop. Y yo estoy bajo los requisitos. Ahora sí que no tengo muchas opciones para los juegos en la laptop. Así que la suerte de que pueda ejecutar este juego. Bueno, aquí están los ingredientes que te dan. La misión es crear al menos dos espirros. Tengo por escoger entre distintas cosas. El zombie. Raid of Piratus. Raid. Anche. Creo que voy a hacer el Dark Knight. Porque se va así como tipo tanque. Lo que nos falta ahorita es uno en la primera posición. Y también nos falta alguien que reciba todo el daño. No sé. Yo creo que una... Ya vamos a probar el zombie. El zombie se ve interesante. Y bueno, ya tenemos las dos. Ya completamos el quest. Vamos a empezar con... Creo que la primera misión. La pasada era como el tutorial. Así para que entiendas los controles fáciles. Bueno, al parecer tenemos distintas opciones para avanzar. No sé si es un Dungeon. No sé si es un mapa. No entiendo bien cómo es. Hay distintos elementos en la pantalla. No sé si es un combate. También hay como pisos. Hay como cuatro pisos de aparte todo el mapa. Creo que cuando termines el primer mapa. Avanzas al segundo piso. O algo así. No sé por qué se me pone... Me sale la barra de Windows. Pero bueno, los tiempos de carga no son muy grandes. Así que no pasa nada. Y al parecer hay unidades que tienen elementos especiales. Como es el caso de este... El que tiene la cola de caballo. El último. El que tiene la cola de pony. De ponytail. Tiene... Dos defensas físicas. Dos defensas especiales. No sé bien cómo funciona. Así que primero vamos a matar al pelón. Pelón porque trae una lámpara. Y siento que... Que afecta a los zombies. Ahora la bancha está en el último lugar. Espero que tenga más ataques. Porque... En el tutorial los probamos en la segunda línea. Y la verdad... No me gusta ninguno de los dos ataques. Eso me parece que tiene... Hace bastante daño. Igual que el esqueleto. Un ataque... De... Para atacar las primeras tres posiciones. Yo creo que esa es la mejor posición para... Para el Dark Knight. La posición de primer lugar. Y bueno, ya está muerto el pelón. Nada más un golpe. Y listo. Ahora es el zombie. El zombie al parecer también... Esa es la mejor posición. La segunda posición parece que está mejor para el zombie. Tiene el boli. Yo creo que ya con eso matamos al pelón de la lámpara. Listo. Esto me recuerda al Highway de Darkest Dungeon. Pero este es más tipo tanque. Es así como tanque... Tanque de daño. Tanque de daño. Y el esqueleto... Realmente Arte es mi unidad favorita. Tiene para desplazarse. Tiene daño. Tiene mucha versatilidad. Lo que no me gusta es que... Recibe mucho daño. A diferencia del... Del Dark Knight. Casi no recibió daño. Creo que se consume muy rápido el esqueleto. A diferencia del Dark Knight. Y de nuevo vamos a hacer el ataque básico del Dark Knight. Para debilitar ahora al... El del pico. No sé por qué traen una antorcha. Igual eso les incrementa el nivel de... Sanity. Vamos a anotar ese. Y al final vamos a dejar al... Al que se ve como... El boss. La nueva unidad que tienen los pups. Vamos a probar otro ataque del zombie. A ver qué es este. Este es con un ataque a dos turnos. Es un stance. Creo que ese ataque era un ataque de aire. En el siguiente turno... Pues creo que va a atacar a todos. No estoy completamente seguro. Como pueden ver no le hace nada al... Al Dark Knight. Yo creo que es por la defensa. Los ataques... Prácticamente son cero. Y eso que es una unidad basura. Esta... La que hice con las... Con lo más básico que te dan del inicio del juego. Y... El esqueleto por otra parte... Eh... Aunque hace un poco más de daño. También se lleva mucho daño. Ahorita la única unidad que... No me ha gustado para nada es la mancha. Parece que está como de... Extra emocionada. Vamos a probar ese de no. Es un ataque de buff de aliados. Y al parecer... No afecta al esqueleto. No sé por qué. Y de nuevo no le hace nada al... Al Dark Knight. Absorbió el ataque completamente. Y ni un rasgueño. Siento que está muy fácil la dificultad. Recuerdo que en Dark Stone John... Sí... Sí llega a morir en... Las... Las primeras... En los primeros calabozos. En nuestro tutorial no... Pero después cuando avanzar al juego... Sí porque... No te especifican cuántos ítems necesitas llevar. Eh... Ahí tienes que comprar... Antorchas, comida, palas, todo. Entonces... Las primeras... Las primeras que los juegas... Como no tienes el cálculo aproximado... Sí se complica un poco el juego. Ahora ya voy a atacar el... Zombie. Y ahí sale lo de... Lo de las protecciones. Se llama la protección de ataque... Protección de estrés... Esa es armadura... Armadura mágica. Ahorita no tengo ninguna unidad que haga... Ataque mágico. Yo creo que... Estaría muy bien cambiar a la Banshee. Por una unidad que tenga ataque mágico. El Zombie... Me parece mejor unidad... Por mucho que la Banshee... Igual le... Ponemos a dos Zombies... No sé si se pueden repetir las unidades... Se pueden repetir efectivamente dos Banshees... O... El Espectro. Creo que había un Espectro... Me imagino que ese es como el... El Warlock... Como el que usa magia. Y bueno aquí... Solo puedo atacar con dos... Ataques... Del... Del... Esqueleto. Está en la primera posición. La primera posición yo creo que no es la mejor para... El Esqueleto. Pero no... No los puedo cambiar. No puedo rotarlos. No puedo cambiar la posición de los... De los monstruos. Así que eso podría ser un problema grave a futuro. Cualquiera... Enemigo que tenga un ataque de... Cambio de posición... Y me deja completamente jodida la línea. Así que... Creo que también voy a poner a alguien que tenga... Eh... Ataque... Para cambiar de posición. Algo. Vamos a chequear. A ver... Si existe eso. Se igual el... White. Tiene seguridad. De cambiar a los aliados de posición. El Dark Knight de... Pues me gusta mucho la estética. Me recuerda al Iron Man. Eh... Bueno, ya está muerto este... Este... Este bárbaro. No voy a fijar en el nombre del... Del aventurero. Vamos a volver a usar la posición esa del... Del zombie. Me parece que los monstruos... Dicen cosas mientras está... Mientras están en espera. El pelón dice... I hate... Hmm. Good thing. Voy a ensuciarse las manos Pero ya está muerto Falta actitud Para derrotar a mis monstruos Y siento que en el 1 a 1 Definitivamente sí se puede Puedo matar al Al esqueleto y tal vez al zombie Pero con el Dark Knight Nada, nada No le han hecho absolutamente nada Ya han recibido varios ataques Y le han bajado cero la vida Yo creo que esa La vamos a poner siempre en En los squads Va a ser como la unidad básica Me gustaría tener dos Dark Knight El arquero Y un zombie O alguien que tenga curar No sé si aquí Haya cura Y bueno, no me insultaran los sistemas Me dan calaveras El primer item parece que es un item especial El pergamino ese Verde, no sé lo que haga Creo que lo van a explicar ahorita en el tutorial Otra cosa que no entiendo es Si esas son todas las unidades que hay Pero definitivamente siento que Lo que falta ahorita son Un poco de personalizar las unidades Porque O sea, que caso tiene Hacer la misma unidad Si no le puedes meter Items O habilidades especiales O subirle algo por el estilo Yo siento que Eso lo van a ver Aquí en el tutorial Esperemos Porque también estoy viendo un par de videos En Twitch Y en Youtube Y Se notan exactamente iguales las unidades Al menos en Dark Stungion Lo podrías poner Artefactos Y bueno Aquí están Artefactos Pero Parece que los artefactos Se le ponen a A Iratus Si Al parecer los artefactos Se le ponen a Iratus Y los monstruos No llevan items Vamos a crear otra unidad Porque no No me gustó la Banshee Y la vamos a cambiar por Rite of Iratus Vamos a cambiar por La arquera Ahí está Ahí está Y ahora no me deja poner Al Al esqueleto Vamos a darle a la siguiente Rafe Que me da unidades O La fuente Que me recupera Los poderes de Iratus Acá acabamos por unidades No sé Por si Se iban a matar alguna O para El equipo a dos Quiero un equipo De daño mágico Y un equipo de daño Mental Daño de estrés Me dejan escoger uno Peña Que si hubiera salido Ni siquiera Me aguanta Ya tenemos el segundo Dark Knight Y no me deja cambiar Las unidades No puedo Cambiar el squat No puedo poner A las dos Al mismo tiempo Vamos a La siguiente batalla Y yo creo que Terminamos esta batalla Y terminamos el video Me ha gustado mucho el juego Me gusta mucho La dinámica Es estrategia de turnos Es oscura Hay monstruos Está De 10 Este juego Definitivamente Uno de los mejores juegos Que he jugado En este año Aunque es bastante simple La interfaz Yo siento que Es bastante atractivo La dinámica Y la dificultad También siento que Va incrementando Este Poco a poco En las primeras Estas misiones No tome ningún problema Sin embargo Aquí ya Me estoy enfrentando A un squad Que está En igualdad de números Ah Al parecer El pergamino Que nos dieron Nos permite usar Una habilidad De hiatus Una habilidad Que quema De hiatus Que quema A todos los enemigos Está tremendamente Up Si ahorita Les comentaba Que estaba en igualdad Ya no estamos en igualdad Ya estoy en ventaja Por mucho Siento que Esto definitivamente Va a jugar un papel Muy importante En las siguientes Misiones El problema De aquí Es que usa energía O sea que No lo puedes Spamear Como los ataques De los De los Esfirros Consume La barra azul Y vamos a ver Que más ataques Tiene la Banshee En esa posición Tiene un ataque Que Tira de buff A todos Se pone a hablar ¿Por qué no me puedes Liberar? Esto que dice La Banshee Y bueno Vamos a Atacarnos de nuevo Al pelón Porque siento Que es la unidad Más débil Los pelones Son las unidades Débiles Y los Que se parecen A Kratos Son las unidades Más fuertes Deben Ese piquero Que no lo había visto El de la lanza Se ve algo peligroso Así que primero Vamos a matar al pelón Luego al de la antorcha Luego al Al de la lanza Y al último Al De nuevo Al Al Kratos El zombie Tiene bastantes ataques En la posición Número 2 En la posición Número 3 No he visto Si tiene ataques En la posición Número 4 Sin embargo Me está gustando Bastante El manejo Del zombie Y el del Death Knight Creo que ahorita Estas dos unidades Son fijas No las podemos Reemplazar La Banshee Yo creo que Probablemente La cambiamos Por Una Un esqueleto Y al esqueleto Lo pongamos En la posición Dos Esqueleto En posición Dos Zombie En posición Tres Y La arquera En la cuarta Posición Yo creo que Por el momento Así va a estar El equipo Y pues bueno Vamos a Seguir atacando Que ya está Casi muerto El El piquero Y el Kratos Ya nada más Falta un pequeño golpe Falta nada Para asesinar A esos dos Humanos Que se atrevieron A ir A los reinos De Iratus Parece que Ya estamos Fuera del Calabozo Las primeras Misiones Se veía como Que estuviéramos Dentro de un Calabozo Siento que Los humanos Están invadiendo El territorio De Iratus Así que Estás en tu Derecho De defender Ante estos invasores Aquí como pueden ver También tiene Estancia Muy similar Al zombie Así que Vamos a matar Al piquero Antes de que De que mate Bueno Antes de que Ejecute su ataque Porque la verdad Siento que No nos va No nos va a matar Estamos completamente Full de salud Nos han hecho Muy poco daño Los que reciben Más daño Son los zombies Zombies Y los esqueletos La banshee Al parecer No le hace nada No le ataca Y el Death Knight Pues como tiene Mucha defensa No le hace nada Yo creo que Vamos a usar Esa habilidad Mana Recibe Recibe mana Ah Creo que Absorbe mana Esa habilidad Lo que hace es Absorbe mana Para la habilidad De Iratus Como pueden ver Yo puedo usar de nuevo La habilidad esa De quemar Yo creo que La voy a ahorrar La voy a ahorrar Para el siguiente Estoy viendo Que la mancha Puede ser útil Por ejemplo Ya está Un enemigo Casi muerte Podemos usar Esa habilidad Para regenerar Mana Para el siguiente Combate Ya está Ya está Por morir Ese Ese humano El Kratos Ah Suelta un golpe Y ya está Al principio Del juego Salían Cuatro Diferentes Dificultades Ahorita estoy Jugando El tutorial Siento que Por eso Está Extremadamente Fácil Sin embargo Siento que Mientras Avancemos Un poco En el juego Vamos a poder Desbloquear Las siguientes Dificultades Una dificultad Normal Imagino que El enemigo Tiene El mismo Punto De daño Y el mismo Punto De vida Que Tus unidades Aquí Siento que De momento Están Más Fuertes Mis unidades Casi No reciben Daño Y Hacen El doble O el triple Daño De lo que Más Hacen Las Unidades Enemigas Este es Un buen Punto Porque A veces Los juegos Que Son Un poco Complejos Y que No especifican Cómo Se juegan Ya sea El caso Del juego De Supervivencia De los Gatos Si les Interesa Ese Vídeo Está En mi Canal Hice dos Vídeos Ahorita No especifican Muy bien Qué Son Los objetivos O qué Es lo que Se tiene Que Hacer Y Dificulta Un poco Más El avance Progresivo En el juego Igual Pasa En Dark Dungeon Si bien Te comentan Las Funciones Básicas No te Especifican Qué Es lo que Debes Te llevar En Cada Diferente Dungeon El Número De Y Bueno Ya Está Muerto Ya Nada más Faltan Dos Golpes Más Quiero Acabar El tutorial Para ver Qué Tal Se pone Yo creo Que Si hago Un Siguiente Video De Este Juego Lo Voy a Avanzar Y Hasta Que se Pone Un Poco Más Difícil Al Siguiente Video Bueno Sin más Por el Momento Me despido Si les ha gustado El juego Por favor Suscríbanse Voy a grabar Una segunda Versión En la segunda Parte De 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 No se olviden De Suscribirse Suscríbanse Al Canal Solo Hay Que Darle Click En El Botón De Suscribirse